Menudo problema se viene con Jorge. Ahorita vemos cómo la sacamos, hermano. Enrique. Enrique. Baje en el cuerpo. Lleven de Medellín de una vez a la funeraria. A la del poblado que vayan organizando la de una vez para la velación. Ochoa siempre nos había tenido a Leder y a mí entre ojos. Y ahora que traíamos el cadáver de su prima, las cosas sólo podían empeorar. ¿Qué pasó con Pablo Gustavo? No nos hemos podido comunicar con él, Jorge. Pero no demora. ¿Por qué no entramos? Además, no podía dejar de pensar en el plan que habíamos puesto en marcha Thompson y yo. Si todo salía bien, Escobar caería por fin. Si no, no quería ni imaginarlo. Hey, Maleria. Hey. How are you? I'm okay. Okay. Me tomaron los exámenes, pero pues no hay que esperar los resultados. Ah. ¿Pero qué? ¿Te estás sintiendo mejor ahora o qué? No, Maleria? I guess. ¿Sabes? Yo tengo un remedio que es bien poderoso. Te voy a traer un Bloody Mary bien potente, ¿sabes? I wish, Maleria. Si no lo consigo, te traigo un té, ¿okay? Bueno, está bien. We're here. Thank you so much. Yeah. Eh... Bueno, yo como que mejor me voy yendo para la cocina a ver si necesitan algo por allá. Dale. ¿Cierto? Jorge, todo esto que está pasando es muy berraco. Y créame que lo siento en el alma. Yo entiendo perfectamente... No entendés ni mía, Carlos. Esto que pasó fue culpa tuya. Jorge. Lidia estaba con vos. Y vos dejaste que la mataran. Hice todo lo que estuvo me alcance por rescatarla, Jorge. Cállate. Yo no quiero ir ahorita a excusas pend... Te dije que no te metieras con ella, Carlos. Una c... Esto que sucedió con Lidia. Y otra muy distinta. Que ahora yo sea el culpable de la muerte. ¡Fue por vos, Malparido! ¡Al menos tené los hue... ¡Para aceptarlo! Jorge. Hermano. Perdón que me meta. La culpa de todo esto fue de la guerrilla y del alacrán. De nadie más. ¿Y este qué? Ahora salió defensor del pueblo. ¿A vos quién te pidió tu opinión, gran güey? Mira, papi. No necesito que me pidas mi opinión para decir lo que pienso, ¿estamos? Nacho. No, 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 no. Todo bien, loco. Todo bien. Porque si va a valer madres, va a valer madres ahorita. Jorge, eres un hombre inteligente. De verdad. Puedes dejar de decir tantas pet... que pongan en riesgo a la organización. ¿Cómo te atreves? ¿A qué? A decir la verdad. Porque si no la puedes manejar, ese es tu problema, hermano. No el mío. Porque si estamos acá todos dependiendo. Es para cuidarte a ti, capi. Y para apoyarte a ti. Y no eres el único que ha perdido a nadie. Este maldito mal padre. Órale. ¿Quién se cree? ¿Vos con quién crees que estás hablando? ¡Ando el parido! Ey, 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 ey. Ya, ya. Ya, ya. Calmao, 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 calmao. Baje eso, hermano. Nos vamos a matar aquí entre todos. ¿Y vos qué? ¿Que te perdí un igualito o qué? ¿Anda a buscar un piso más bien? ¡Dale pues! Pero andando uno, dos, tres. ¿Qué hubo? ¿No hubo blodi marido? ¿Qué hubo? ¡Excuse me, malady! I was thinking that maybe you don't have nothing. Maybe you have only stress, maybe. ¿Eh? ¿Eh? I don't know what you say, Drake. Everything's so different now. You know? Yeah. We were completely different people. Yeah. When we lived in Miami. ¿No sientes eso? Yes. No sé en qué momento se le salió de las manos todo, la neta. Hey, malady, tranquila. Listen to Mr. Drake. Las cosas van a mejorar. Nacho sabe lo que hace. Mmm. Not too sure about that. Ay, no sé. Yo siento que cada vez más macho como que está dejando influenciar por la gente que lo rodea. ¿No te has dado cuenta? Yo ya sé qué es lo que pasó con Malady. Mi lady está así por todo lo que está pasando porque estamos por las vacas flacas, pero... Como dicen los colombianos, todo bien, papá. Ay, no. Si las cosas van a mejorar, ya vienen las vacas gordas. ¿Ok? No sé. De repente, todavía hay chance de que las vacas se sigan adelgazando. Ese es el problema. Me gusta, hermano, que hayan venido a mi casa. Aquí bienvenidos cuando quieran, pero ¿por qué peleamos entre nosotros? Cuénteme, ¿qué estaba pasando cuando yo llegué? Gracias, Gustavo. Yo, primo. Fácil. La guerrilla y el alacrán mataron a Lidia Ochoa. Uy, Jorge, hermano. Lo siento mucho, yo. Mi más sentido pésame. Gracias, Pablo. Nada de esto hubiera pasado si Carlos no se hubiera puesto a mal con mi prima. Mira, perdón, Jorge. Pero voy a insistir, hermano. La única culpa aquí es de los guerrilleros y del alacrán. Y ya. Es que el problema, Pablo, es que esos güeyes se creen reyes. Se nos están trepando. Andan matando, secuestrando, robando. ¿Qué más queremos hacer? ¿Qué más les vamos a dejar? Es nuestra culpa. Estamos pareciendo unos pocos güeyes. Y necesitamos que esos cabrilleros entiendan que el cartel de Medellín es el que pone las reglas del juego. ¿Sí o no? Bueno, el varón tiene razón, Pablo. O nos dejamos joder o nos joder. Exactamente. Y además, nos guste o no, juntos. Porque si trabajamos juntos, nos vamos a hacer c******, hermano. No más secuestradores, señores. No más secuestradores en este país. Muerte a todos esos desgraciados, pues. Yo propongo que paguemos millón de pesos por cabeza del guerrillero muerto. Así acabamos con esas ratas. De esta manera nacía el MAS, que traducía muerte a secuestradores. Un grupo al margen de la ley, cuyo objetivo era cazar a los secuestradores. Su principal presa, la guerrilla. Y gracias a esta idea, Ochoa se fue calmado y yo, una vez más volví a escalar los peldaños que había perdido en la organización. Otra vez salía ileso, pero todavía quedaban cosas que resolver. Jorge. Vamos a mandar un comunicado de prensa a todos los medios de comunicación para que esos bandidos sepan que ya llegó el que les va a poner el tatequieto. Disculpenme que no me quede para lo de estos señores, pero quiero ir a encargarme personalmente de lo del entierro. Jorge, hermano, te lo juro por mi madre. Que la muerte de Lidia no quede imponer, hermano. Deberías quedarte, Jorge, porque esa reunión es muy importante. No puedo, Pablo. No sabes que la familia es lo primero y me están esperando. Discúlzame con estos señores. Yo te llamo para que me contes. Jorge. Bueno, señores, los necesito relajaditos para esta noche. Tenemos que atender y descrestar a los políticos para que no den ni un minuto en apoyarnos. Contá con eso, Pablo. Y, señores, yo quiero aprovechar para agradecerles a todos por el apoyo que me brindaron frente a Jorge. Sobre todo vos, Nacho. Me defendiste mejor que mi abogado. Hombre, ni lo menciono es que para eso somos amigos. Sí. Pablo. Salud. Tío, mi hijo casi no llega. Me viene el aguacero y todo. Ahí está el ganado, el paso fino y todo, papá. Bueno, niña, bajando rápido, quizás la mojaron. La mañana es tarde, mi amor, y si me derriten estos bolboncitos. O sea, María, mi amor. O sea, María. ¿Ah? ¿Qué más? Aquí va, mamacita. ¿Vos te acordás de mí? Jenny, mucho gusto. ¿Qué más, mi amor? Oíme, si llegas a necesitar algo, me avisás. Eh, pero vos sí te me haces conocida. A mí tan raro. ¿Y dónde te he visto a vos? Yo creo que si me hubieras visto antes, no lo estarías dudando. Bueno, bueno. Acomodáse, pues, mi amor, que nos mojamos y hoy se me derrite. Si querés más que te piquen, ¿eh? No, no, no. Mucho cuidadito con los dichos huecos. Caleños da mal que nos cae en llave. Ya, hermano, era un chiste. A mí me caen mal las gonorreas de Cali. Ah, bueno. Entonces, ¿qué? Bájate el billete mío. Eh, papito, vea. Aquí tengo la mitad. La otra mitad la doy cuando le devuelva el Niñeri, ¿oyó? Y cuando el patrón se sienta satisfecho con el mercadito. De manera, nos vemos a la misma hora aquí. Chao mío, cuida. ¿De la cose? ¿Verdad que sí? Ay, pues, mi amores. Amores. Uy, esta mujer. ¿Qué se van a disparar? ¿Ah? No me lo perdono nunca. No le van a disparar. Mira. Mira, ya va a colar. Solo fue un reflejo nomás. Pues, Yuri, ¿por qué no estás con Justin, mamacita, eh? ¿No? Aquí hay algo que no me cuadra. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando mí? No, hermano. Vea, pelado, para que usted se meta en este negocio, y hace falta uno que otro muertecito como estos.